El gobierno constitucional en el exilio tiene que, número uno, demostrar la legitimidad mediante los documentos legales. La renuncia del presidente de la C40, mi amor, qué chisme, qué chisme eso. Bueno, en la página de Facebook de la C40 habló el licenciado Ricardo, que es el ministro de la presidencia, que es como una especie de vocero del gobierno constitucional de la transición en el exilio, el gobierno de la C40. El gobierno de la C40, el presidente acaba de renunciar, mandó una carta al ministro de justicia, fulano de tal que no se sabe muy bien quién es, y el ministro de justicia pues mandó a su vez una carta a el ministro de la presidencia, como si no hubiera WhatsApp. Pero bueno, ellos muy formales, todos hicieron de carta en carta, y entonces sin una elección ni nada en el escalafón de los jueces del Tribunal Supremo en el exilio, pues el siguiente es un señor que se llama Sergio. Un señor que se llama Sergio Algo, que es el que lo va a sustituir y este sábado lo van a juramentar. Puede que todo esto se deba, alegadamente, a un artículo que salió publicado en un sitio web que se llama infocubaleaks.com, donde hablan de la ilegitimidad del gobierno constitucional cubano de la transición o gobierno constitucional cubano en el exilio, y que explica por qué razón es ilegítimo ese gobierno constitucional y además es ilegal aquí en los Estados Unidos. Y tal vez por eso es que renunció el presidente Julio Garcerán de Val, hijo, que sustituyó al padre Julio Garcerán de Val, padre. Les voy a poner aquí el chisme completo. Mira, miren el chisme completo, porque está muy fuerte. Déjame ver si busco aquí un segundito el video del gobierno para que no haya problema, ¿ok? Este es Julio Garcerán de Val, el señor que renunció, ¿ok? Y este señor tal vez, bueno, dice que renuncia por problemas de salud, porque se estresa mucho. No sé cómo se va a estresar porque no estaba haciendo nada. Pero dice el licenciado Ricardo, el ministro de la presidencia, que él sí estaba trabajando. No se veía ni nada, pero sí, él sí estaba trabajando. Él estaba haciendo cartas conectos con gobiernos del mundo para la transición al cubano. Dice, dice el ministro, dice el ministro del gobierno constitucional cubano, de la presidencia, el ministro de la presidencia. No sabía que la presidencia era un ministerio, pero bueno. Dicen ellos que sí, que la presidencia es un ministerio. Yo tenía el video aquí, pero no lo veo. El video donde el señor Ricardo, el licenciado magistrado. Ay, yo no veo eso. ¿Dónde será? Ahora se me fue el video del magistrado. Bueno, el video del magistrado, espérate, porque yo no quiero hablar para que después digan que no, que me lo estoy inventando, que bla, bla, bla. No, ¿ok? Yo lo tengo aquí. Babi, estás ahí. Lo voy a buscar en el chat, que tú me lo habías mandado el chat, ¿verdad? Ah, míralo aquí. Míralo aquí. Lo encontré. Para que después no digan que me lo estoy inventando. Este señor, que es, vamos a ponerlo a él. Un momentico para que ustedes vean. Ustedes vean esto. Vamos a partir de la base de la realidad, ¿no? Para que no digan que yo me lo estoy inventando. Porque la presentación es un poquito larga. Ahí está. Vamos para allá. En cualquier parte del mundo. Este es el espacio del Gobierno Constitucional Cubano de la Transición. Y hemos decidido hacer una directa rápida hoy, miércoles, porque usualmente el espacio nuestro son los viernes. Porque tenemos que comunicarle algo muy importante que tiene que ver con la presidencia del Gobierno Constitucional Cubano de la Transición. Y se trata del presidente que ha enviado una carta al ministro de Justicia, el doctor Alberto Martínez de Arizala, ministro de Justicia del Gobierno Constitucional Cubano de la Transición, donde le comunica lo siguiente. Voy a leer la carta. Que me está produciendo un gran estrés, que me está produciendo un gran estrés, afectando peligrosamente mi salud, exponiendo mi vida. Me dirijo a usted, que es actualmente la máxima autoridad jurídica del Gobierno Constitucional en estos momentos, debido a que la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia estaba acante por el reciente fallecimiento del doctor José Manuel Cusco, el cual presidía ese máximo organismo en el Poder Judicial. Cumpliendo con el protocolo correspondiente, le pido, por favor, que le comunique de mi decisión al licenciado Rubén A. Ricardo, ministro de la Presidencia, el cual se encargará de comunicárselo oficialmente al Consejo de Ministros y al pueblo de Cuba. Deseándoles a todos los miembros del Gobierno Constitucional mis mejores deseos para que el objetivo de lograr el orden constitucional, el Estado de Derecho y la democracia se lleve a cabo para una Cuba libre y soberana dentro del marco legal de la Constitución Democrática Cubana de 1940. Yo continuaré asesorando y ayudando en todo lo que pueda para que esa meta tan ansiada por mi pueblo sufrido se produzca lo antes posible. Viva la Constitución de 1940. Viva Cuba Libre. Muy atentamente, doctor Julio Garcelán de Val. Hasta aquí es la carta del presidente Julio Garcelán de Val, donde nos comunica la decisión de él de renunciar a la presidencia constitucional. Por tal motivo, el Gobierno Constitucional está obligado en el tiempo menos posible de poner en vigor, de activar el artículo 149 yendo al escalafón del Tribunal Supremo de Justicia, el cual encuentra a la persona que va a sustituir en la presidencia de la República y del Gobierno Constitucional cubano de la transición al doctor Garcelán de Val. Y se trata del magistrado, doctor Roberto Garcelán, que será proclamado y juramentado rápidamente este próximo sábado para que el Gobierno Constitucional continúe su trabajo de rescatar la democracia en nuestra patria, continuar el trabajo que el presidente Garcelán estaba haciendo, haciendo contactos con los foros internacionales, con gobiernos y llevando el mensaje al pueblo cubano a través de las directas que hemos estado haciendo para dejarles saber de que no dejamos de trabajar y que continuaremos la lucha con el apoyo de todos ustedes. El pueblo de Cuba tiene la obligación patriótica de luchar por su democracia y en eso estamos todos. El Gobierno Constitucional de Transición, hemos repetido en muchas ocasiones, no es un gobierno político, no es un gobierno que responde a una plataforma política, es un gobierno de transición constitucional con un solo objetivo, restaurar las instituciones que emanan de la propia Constitución para poder, una vez derrocado el régimen del castrocomunismo en nuestra patria, ponerlas en vigor, preparar las condiciones para las primeras elecciones libres y democráticas, donde el pueblo cubano va a poder elegir libremente y democráticamente su próximo presidente para el comienzo público. Para que eso se logre, no es solamente el trabajo del Gobierno Constitucional, este debe ser un trabajo de todos los cubanos de buena voluntad que quieran un regreso a la democracia, para que tanto el pueblo nuestro, nuestros familiares que quedan en Cuba puedan vivir una vida decorosa, una vida libre donde ellos puedan vivir dentro del término que ofrece la democracia, que está basado en progreso económico, libertades, libertades individuales, y por esa razón continuaremos nuestro trabajo con el apoyo de ustedes, de todos los cubanos. Ok, bueno, bueno, tenemos suficiente porque ahorita me despiertan otra vez al bichichi y no, espérate, 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 a ver, a ver, miren, estas personas claman ser los legítimos gobernantes de Cuba porque la Constitución C-40, dicen ellos que la Constitución C-40 los puso ahí, por el artículo 149. El artículo 149 no los puso ahí, el artículo 149, o el ciento que sea, habla sobre que una vez terminados, una vez desiertos los puestos del presidente y vicepresidente, que no se puedan cubrir, pues el magistrado más antiguo del tribunal de Supremo sería el presidente y tendría que convocar elecciones libres en 90 días. Nada de eso se cumplió. O sea, eso tenía que haberse hecho inmediatamente después que Fidel Castro rompe el hilo constitucional. Pero eso no pasó. Eso vienen a ser lo de ellos en el 98. Y quiero hablarles sobre esto, vamos a hablarles sobre este artículo, que está muy bueno. Y quiero hablarles todos los detalles para que vean por qué esto es ilegítimo, por qué es ilegal aquí en los Estados Unidos tener ese gobierno. Y probablemente por esa razón, este señor renuncia. Por esa razón renuncia, porque se dio cuenta de que se estaba metiendo en un problema, ¿no? Vamos aquí. Vamos a ver esto, este artículo, que habla de la ilegitimidad del gobierno cubano en el exilio. Está en un portal que se llama infocubalix.com, lo pueden buscar ahí después. Y dice lo siguiente. La constitución cubana fue violada en 1952 por un golpe de Estado y posteriormente en 1959 fue traicionada por los grupos armados que manifestaron su restitución. Desde entonces, la constitución de 1940 permanece violada y es reconocida por una creciente comunidad de cubanos como la única y legítima constitución de la República de Cuba. Esta constitución prevé una sucesión de gobierno hasta fecha actual. Varios juristas cubanos intentaron mantener esta sucesión de gobierno y fecha. Y a fecha de hoy existe un grupo de hombres que se erigen como el gobierno constitucional cubano de la transición. GCCT, cuyo presidente es el doctor Julio Garcerán de Val, hijo, según el sitio oficial, que es el hombre que acaba de renunciar. Y alegan ser un gobierno que dimana de la constitución de 1940. Ocurre que no han sido capaces de producir documentos legales suficientes que demuestren tal condición. Y ante la petición de tales evidencias actúan esquivos y defensivos. Mostraremos los que tengan algún peso, los documentos que tengan algún peso. El resto son documentos ilustrativos que no reflejan procedimiento legal alguno. Uno de los escasos documentos que presenta es el titulado Terna Constitucional, fechado el 2 de agosto de 1998, firmado por el doctor José Morel, quien habría sido asumido como presidente interino por ser el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo y según lo que ordena el artículo 149. Esto fue 2 de agosto, repito, de 1998, muchos años después de la ruptura constitucional. El artículo 149 de la Constitución de 1940 dice lo siguiente. En cualquier caso que faltaren los sustitutos presidenciales que establece esta Constitución, ocupará interinamente la presidencia de la República, el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo, el cual convocará a elecciones nacionales dentro de un plazo no mayor a 90 días. En el mismo se presentan tres juristas. En este documento se presentan tres juristas. Una Terna, lo que ellos llaman una Terna porque tiene tres abogados del Tribunal Supremo. El presidente, para su nombramiento como magistrado del Tribunal Supremo, dando así cumplimiento al artículo 180. En esa ocasión los juristas elegidos fueron doctor Claudio F. Venedi, doctora Concepción Vivo y el doctor Tomás Gamba. Este es el documento del que se habla ahí. Vamos a ponerlo. No se puede ver más grande, ok. No se puede ver más grande, pero ese es el documento. Estos son los tres juristas que se pusieron para hacer esa Terna. Como se puede leer en el documento, el doctor Claudio F. Venedi fue nombrado y pasaría entonces a ser miembro del Tribunal Supremo y a interpretar de la frase nuevo escalafón del Tribunal Supremo. Se puede asumir que el doctor Venedi sería, además, el único miembro del Tribunal Supremo. Esto es asumiendo que la palabra escalafón se refiera a los miembros del Tribunal Supremo. Yo pienso que sí, ¿no? Y va a ser el único miembro. No sé. Interesante. Se suponía que tenía que tener nueve jueces del Tribunal Supremo. El artículo 180 de la Constitución de 1940 dice, entre otras cosas, lo siguiente. Los magistrados del Tribunal Supremo serán nombrados por el presidente de la República de un tema propuesto por un colegio electoral de nueve miembros. Eso es lo que dice el artículo 180 de la Constitución de 1940. Sería bueno esclarecer a qué se refiere el gobierno constitucional de la C-40 con la palabra escalafón, visto que esta aparece solo tres veces en la Constitución y nunca en ningún artículo relacionado con nombramientos de magistrados o sucesión de presidentes. Hasta ahí todo va bastante bien. El doctor Morel era un reputado jurista miembro del Tribunal Supremo de Cuba hasta 1961 que renuncia. En cualquier caso se puede aceptar que la renuncia fue hecha ante una dictadura que había puesto sus propias leyes. Además existía una purga del Tribunal Supremo dentro de Cuba haciendo la vida de los juristas bastante complicada como se evidencia en una investigación de tres años hecha por la Comisión Internacional de Juristas que es además miembro de la ONU. Lo primero que salta es un error de procedimiento. Según el artículo 180, la terna, o sea los tres juristas, debe ser propuesta por un colegio electoral y no por un consejo asesor jurídico sustitutivo. Este significativo error podría ser aceptado en vistas de la extraordinariedad de la situación por la dictadura, por todo lo que pasó. No obstante, al menos deberían referir quiénes eran los miembros de ese consejo jurídico, de ese consejo asesor que no fue colegio electoral y que fueran al menos nueve, aún si fuesen los mismos que aparecerían en el documento fechado ocho años más tarde. Pero en el original no aparecen. Al morir el doctor Morel, el presidente interino de la República de Cuba, según la Constitución del 40, sería el doctor Claudio F. Benedic, quien tendría entonces la autoridad para nombrar nuevos miembros del Tribunal Supremo cumpliendo el procedimiento del artículo 180 de la forma que más se acerque a la letra y el espíritu de la Constitución. Cuando esto ocurriese, habría de haberse producido un documento legal similar a aquel que nos dejó el doctor Morel evidenciando y dejando registro de la terna de juristas propuesta, o sea los tres abogados, y el nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo, o sea el escalafón, el que iba a sustituir al presidente Claudio F. Benedic. En este documento, fechado el 27 de marzo de 2006, se expone la necesidad de reestructurar el Tribunal Supremo, el famoso escalafón, y se admite que es necesario repetir todo el procedimiento que narra el artículo 180 en el párrafo 2, que dice el colegio se forma para cada designación, o sea que tiene que haber, se tiene que formar ese colegio electoral de nueve miembros cada vez que se vaya a hacer un nombramiento. Sin embargo, ni la terna, ni los tres juristas, ni el nombramiento de un nuevo miembro del Tribunal Supremo, hecho supuestamente por el doctor Benedic, han sido mostrados nunca al público en todo este tiempo. El doctor Claudio F. Benedic, por razones de salud, tuvo que renunciar en el mes de diciembre de 2007, según nos cuentan en el sitio oficial del Gobierno Constitucional para la Transición. Si no hizo nombramientos, si no hubo terna propuesta, y más específicamente, si no hay una evidencia de cómo el doctor Rodolfo Nodal Tarafa se hizo presidente, entonces sencillamente todo lo posterior en el gobierno constitucional cubano de transición es una farsa. Y es lo que seguirá siendo en tanto no puedan demostrar su legitimidad. Es triste, pues los hombres mencionados aquí han tenido un documentado historial como buenos juristas y hombres de bien que se puede notar en el carácter y la elocuencia de sus palabras. La firma del doctor Tarafa figura en el documento de 2006 donde firmaron los miembros del Consejo Jurídico. En una entrevista publicada en un sitio llamado Movimiento C40, el doctor Tarafa expone El ex presidente doctor Benedi, siguiendo los procedimientos señalados por los artículos 180 y 149 de la Constitución de 1940, escogió al magistrado que debería ocupar la posición de sucesor a la presidencia entre un tema de juristas que le sometió, no, entre una terna de juristas, tres, que le sometió el Consejo Asesor Jurídico de la coalición constitucional. La persona seleccionada a principios de 2007 fue el que suscribe, o sea, el doctor Tarafa, y por ello se produjo la sustitución constitucional automática a la renuncia del presidente anterior. Cabe aclarar que este señor doctor Tarafa fue quien cambió arbitrariamente la Constitución de 1940, le cambió un artículo o derogó un artículo para que los que tienen doble ciudadanía supuestamente puedan ser presidentes. y estar en todos esos cargos porque la propia Constitución del 40 le quita ese derecho a los que tienen doble ciudadanía. Entonces, se pregunta el artículo, ¿dónde están los documentos que evidencia la eterna propuesta y el correspondiente nombramiento del doctor Tarafa como nuevo miembro del Tribunal Supremo que le acreditaría por una sucesión presidencial posterior? Y la misma pregunta es válida para el actual presidente, ¿no? Y para el actual de mañana, porque mañana sábado van a juramentar a otro y hace falta que se haga la terna, se proponga la terna y se nombre un nuevo miembro del Tribunal Supremo, ¿no? Pero aún así le faltaría enfrentarse a otro problema, mucho más grave, yo diría, el desconocimiento del gobierno de los Estados Unidos y la petición de cese de actividades hecha por el Departamento de Estado. Yo creo que aquí es donde encontramos la razón por la cual el 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 actual presidente renunció y es porque Estados Unidos no reconoce ese gobierno, no reconoce ese gobierno y el Departamento de Estado le pidió a Julio Garcerón de Val que detuviera las los trabajos, las acciones del gobierno constitucional porque era ilegal que hubiera un gobierno en Estados Unidos paralelo y y que violaba la soberanía de los Estados Unidos. Quiero leerles lo que decía en mensaje el pretendido presidente interino Julio Garcerán de Val hijo que es el que renunció ahora mismo es el hijo del reputado jurista del mismo nombre que pretendió en el 61 crear un gobierno constitucionalista en el exilio mucho más genuino y legítimo que el actual porque era en el 61 sin embargo no tuvo el visto bueno del gobierno de Estados Unidos y de hecho le sugirieron que disolviera y cesara las actividades del movimiento porque violaría la soberanía y el territorio de los Estados Unidos. Esta información y sugerencia tuvieron lugar mediante un telegrama que enviase personalmente el secretario asistente del Buró Estatal de Asuntos Interamericanos el señor Wimberley de René Coer al doctor Julio Garcerán de Val Padre con fecha 7 de octubre del 61 y decía lo siguiente estimado señor Garcerán el Departamento de Estado ha recibido informes de que usted ha sido elegido por la Asociación de Magistrados Cubanos en el Exilio una de las organizaciones cubanas en el Exilio como presidente provisional del gobierno de Cuba en armas en el exilio es lamentable que usted o la Asociación no hayan consultado con el Departamento de Estado antes de tomar cualquier paso dentro del territorio de los Estados Unidos si bien Estados Unidos simpatiza fuertemente con sus motivos y espera el día que reine la libertad en Cuba debe informarle que el Departamento de Estado no cree que sea interés nacional de Estados Unidos reconocer a un gobierno cubano en el exilio en este momento otro gobierno para establecerse dentro del territorio de los Estados Unidos sin el consentimiento del gobierno de los Estados Unidos violaría la soberanía y el territorio de los Estados Unidos bajo el derecho internacional me dice otras cosas también mencionar que el consentimiento del gobierno de los Estados Unidos al establecimiento de un gobierno en el exilio implicaría reconocimiento por parte de los Estados Unidos de dicho gobierno el gobierno de los Estados Unidos por supuesto no puede permitirse verse obligado a ocupar tal posición me veo obligado a informarle que el gobierno de los Estados Unidos no consciente en la supuesta o supuesta existencia del gobierno de Cuba en armas en el exilio dentro de su dominio soberano y por ello debo sugerirle que cualquier acto que usted haga u otros asociados con usted han tomado o pueden estar buscando el establecimiento de dicho gobierno sin la invitación o consentimiento de Estados Unidos se disuelvan y cesen de inmediato y aquí está una captura de ese telegram fechado 7 de octubre del 61 el caso es señores que el gobierno constitucional en el exilio tiene que número uno demostrar la legitimidad mediante los documentos legales de la terna y y el nuevo nombramiento de tribunal supremo para el momento del donde tarafa se hace presidente y para el momento donde el otro se hizo García Randeval se hizo presidente y para el momento en que mañana se hará presidente otro más o sea tienen unas cuantos documentos legales que aportar para que tengan algo de legitimidad y lo otro es que es ilegal en los Estados Unidos que los Estados Unidos pues sencillamente no admite que haya un gobierno extranjero dentro del territorio nacional de los Estados Unidos así de sencillo entonces bueno nos despedimos del viejo presidente le damos la bienvenida al nuevo presidente y a ver si el nuevo presidente presenta los papeles legítimos los papeles legales que que lo legitiman como tal y a ver si también pues logran que el Departamento de Estado los reconozca como como gobierno constitucional en el exilio ese sería el primer paso ¿no? a lo mejor el presidente Donald Trump los reconoce el caso es que hay una 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 cosa que es real ¿no? y es que el gobierno constitucional cubano de la transición será formado por la entidad que logre poner fin a la dictadura esperamos que esto se haga bajo previo compromiso bajo desembancia de instituciones internacionales y siempre actuando lo más apegado posible a la ley y al espíritu de la constitución del 40 aunque no restaurándola directamente porque impide que muchos cubanos participen de la transición entonces el gobierno constitucional cubano para la transición de la de la C40 pues es ilegítimo viola la propia constitución y es ilegal en los Estados Unidos la transición el gobierno de transición será formado por aquellos que tumben a la dictadura de la de la